Qué bien está quedando este andador a un lado del río Sabinar. Ahí le faltan jardines, pero no tardan en ponerse. Les quiero decir que estos, este lugar están muy abandonados. No se podía cruzar por aquí ni de día ni de noche. Y no porque sea peligroso, sino porque no había paso, estaba muy feo. Pero ahora están quedando muy bien. Y el río Sabinar ya no huele mal mucho tiempo. Era una pestilencia terrible, apestosa. Porque muchos drenajes los vaciaban ahí. Pero ya no, mire, el agua va bien clarita y bien, ya no huele feo. Felicidades al presidente municipal actual de Tustra Gutiérrez. El licenciado Carlos Morales. Están haciendo muy buena labor. Claro que es con nuestros impuestos, pero la están haciendo. ¿Por qué no decirlo? Casi siempre nos fijamos en lo malo. Lo mismo está para allá. Está quedando... Ahí se ve el andador. Lo están haciendo, creo, por todos lados. La verdad es digno mencionarlo. Está muy bonito los paseos que están haciendo. Aquí siguen trabajando en eso. Muy bonito. Vamos a caminar por el otro lado. Es lo mismo. Pero... Está quedando muy bien. A la sombra de estos árboles enormes. Ese es un flamboyán. Que da unas flores rojas muy intensas. Esos son almendros, le dicen. Otro flamboyán. Palmas. A este árbol le dicen flor de mayo. Se da mucho aquí en Tustla. Aunque... Está floreado todo el año, pero... Así le dicen flor de mayo. Este es de flor blanca. Hay flores amarillas, rojas. De todos colores. Este es un mango. Muy bonito. Ahí nos vemos, Rosita.